La diferencia de teología sistemática 3 en número romano Características de la unión entre Cristo y los creyentes A mayúscula La unión entre Cristo y los creyentes es una unión espiritual. Los espíritus regenerados de los creyentes han sido unidos con Cristo en espíritu. Primera de Corintios 6.17 dice Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por lo tanto, los creyentes pueden vivir santamente en Cristo. B mayúscula Es una unión de vida. Los creyentes recibieron la vida eterna en Cristo y están unidos con Cristo. Primera de Juan 5.11-12 dice Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 15.5 dice Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. Por lo tanto, cuando los creyentes viven en Cristo, pueden llevar abundante fruto de fe. C mayúscula Es una unión orgánica. Cristo es la cabeza y los creyentes son miembros de su cuerpo. Por lo tanto, los creyentes deben recibir la guía de Cristo, su sabiduría y poder para que puedan obedecer la voluntad de Dios. Primera de Corintios 12.14-21 D mayúscula Es una unión que nunca puede ser destruida. La unión entre Cristo y los creyentes nunca puede ser destruida. Por lo tanto, la salvación de los creyentes es completa y garantizada para siempre. Juan 10.28 dice Y yo, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. E mayúscula Es una unión misteriosa. La unión entre Cristo y los creyentes es un secreto misterioso de Dios que el hombre no puede comprender con sus pensamientos. Así pues, la verdad de este secreto solo se reconoce a través de la fe. Colosenses 1.27 dice A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. 4. En número romano Método de unión entre Cristo y los creyentes Los creyentes están unidos por el poder del Espíritu Santo. La unión de Cristo y los creyentes no se logra mediante la fuerza humana o por medios naturales. 1 Corintios 12.13 dice Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Los creyentes fueron unidos con Cristo en su muerte. 1 Corintios 12.20 dice Significa que el viejo hombre en el creyente ha sido crucificado con Cristo. Los creyentes también se han unido con Cristo en su resurrección. Efesios 2.5 dice Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. 5. Número romano Resultados de la unión entre Cristo y los creyentes. A mayúscula Los creyentes murieron al pecado. Los creyentes han sido unidos a la cruz de Cristo. Y el viejo hombre en los creyentes murió con Cristo. Ahora, los creyentes no reciben el castigo del infierno porque han muerto al pecado. Porque los creyentes han muerto al pecado, pueden evitar las tentaciones del pecado para vivir una vida santa. Romanos 6.6 al 11 dice Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. B mayúscula Los creyentes han sido vivificados con Dios. Los creyentes han sido unidos a la resurrección de Cristo. Efesios 2.5 dice Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Estando nosotros muertos en pecado, hace referencia al espíritu del creyente. Antes de creer en el Evangelio, el creyente está espiritualmente muerto a causa del pecado. Estar espiritualmente muerto significa que no podía conocer a Dios, no podía amar a Dios y estaba separado de Dios. Pero cuando creemos en el Evangelio, nuestro espíritu es vivificado juntamente con Cristo. El creyente ya está espiritualmente vivo. Esto es cuando el espíritu ha nacido de nuevo. Juan 3.6 y 7 dice Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. C mayúscula Ahora los creyentes pueden vivir en Cristo. El espíritu del creyente está unido a Cristo. Por lo tanto, Cristo está en el creyente y el creyente está en Cristo. Por lo tanto, el creyente puede tener comunión con Cristo estando en Cristo. Esto ocurre en el mundo espiritual. Primera de Corintios 1.9 dice Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Nuestra vida de comunión con Cristo consiste en amar a Cristo y gozar de Cristo. Esto es porque el espíritu del creyente está unido a Cristo. D mayúscula Conduce a la unidad y unión entre los creyentes. Todos los creyentes están unidos a Cristo. Por lo tanto, en Cristo todos los creyentes logran estar unánimes y unidos en una misma voluntad para agradar a Dios. Primera de Corintios 12.13 dice Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Capítulo 6 Los creyentes se convierten en hijos de Dios Los creyentes se convierten en hijos de Dios por medio de la fe en el Evangelio. Juan 1.12 Sin embargo, los creyentes no son hijos de Dios de la misma manera que Jesús es el Hijo de Dios. Cristo es hombre y Dios a la vez. En cambio, los creyentes son humanos, pero no Dios. Por lo tanto, los creyentes son hijos adoptivos de Dios. Romanos 8.15 dice Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Los hijos adoptados reciben legalmente el estatus de Hijo. Por lo tanto, los creyentes son hijos adoptivos de Dios y recibieron de Dios privilegios y obligaciones. 1. El número romano Privilegios como hijos de Dios A mayúscula Los hijos de Dios han sido liberados de la condenación de la ley. Todas las personas nacen pecadores. Los pecadores deben morir bajo la condenación de Dios y sus almas deben recibir la maldición en el infierno. Sin embargo, los creyentes que se han convertido en hijos de Dios son liberados de la condenación de la ley y reciben la justificación. Romanos 8.1 dice Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. B mayúscula Viven llamando Padre a Dios El creyente llama Padre a Dios y puede vivir teniendo comunión gozosa con Dios. La vida de comunión con Dios es la vida más alegre y feliz. Además, cuando el creyente ora a Dios Padre, Dios le oye. Sin embargo, aquellos que no conocen a Dios son como huérfanos y no tienen verdadera satisfacción incluso si poseen todas las cosas del mundo. Es una gran bendición haber creído en Jesús y ser hijos de Dios. C mayúscula Los hijos de Dios pueden vivir vidas santas en el Espíritu Santo. Dios envió al Espíritu Santo para que sus hijos pudieran vivir vidas santas. El Espíritu Santo que mora en los creyentes ayuda a los creyentes a creer en el Evangelio. Primera de Corintios 12.3 El Espíritu Santo también ayuda a los creyentes a entender la verdad. Juan 16.13 Por lo tanto, cuando escuchamos la palabra de Dios, somos capacitados para creer, entender y obedecer. También ayuda a los creyentes a dar fruto del Espíritu Santo. Galatas 5 Versículos 22 y 23 Hablan de nueve frutos del Espíritu Santo El Espíritu Santo capacita a dar estos hermosos frutos. D mayúscula Los hijos de Dios reciben la herencia del reino de los cielos. Los hijos reciben la herencia de sus padres. Los hijos de Dios, creyentes, reciben el reino de los cielos como herencia. Cuando los creyentes mueren, sus almas entran al cielo. En la segunda venida de Cristo, los cuerpos de los creyentes resucitarán y disfrutarán de la vida eterna en el cielo en cuerpos que nunca mueren. Ahora estudiaremos el reino de los cielos. Ahora estudiaremos el momento en que el creyente recibe la adopción. Dios predestinó antes de la creación del mundo adoptar a los creyentes. Los creyentes de los tiempos del Antiguo Testamento también fueron adoptados hijos de Dios. Sin embargo, eran como niños. Gálatas 4.1.3 ¿Por qué se les llama niños? Esperaban con ansia al Cristo venidero y creyeron. Juan 8.56 No recibieron al Espíritu Santo como consolador y eran esclavos de la ley. Servían a Dios según la ley. Contemplaron la reención del Cristo venidero por medio de la ley. B mayúscula Los creyentes se convierten en hijos adoptivos cuando creen en Jesucristo. En los tiempos del Nuevo Testamento, los creyentes se convierten en hijos adoptivos de Dios en el momento en que creen en la redención de la cruz y la resurrección de Cristo. Los creyentes de los tiempos del Nuevo Testamento recibieron al Espíritu Santo como consolador. El Espíritu Santo, consolador, otorga la gracia a los hombres para que lleguen a creer en Cristo. Recibimos la vida eterna en Cristo y estamos unidos con Cristo. Por lo tanto, si los creyentes de los tiempos del Antiguo Testamento son como niños, los creyentes de los tiempos del Nuevo Testamento son como adultos. Sin embargo, no todos los creyentes del periodo del Nuevo Testamento son completamente santos en carácter. Cuando los creyentes del periodo del Nuevo Testamento luchan contra el pecado y obedecen la palabra de Dios, crecerán en carácter más santo. Los creyentes serán perfeccionados en la segunda venida de Jesucristo. Los cuerpos de los creyentes resucitarán y sus almas y cuerpos serán completamente santificados cuando Cristo regrese. Los creyentes resucitarán en cuerpos perfectos inmortales. Los creyentes también resucitarán en cuerpos santos impecables. Filipenses 3, versículos 20 y 21 dice Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Capítulo 7 Santificación La santificación es el proceso de cambio en un ser santo. La santificación no es una condición que los pecadores deben cumplir para recibir la salvación. La santificación es una responsabilidad moral que los creyentes salvados deben buscar. Por lo tanto, los creyentes deben esforzarse por lograr la santificación. 1 Pedro 1.15 dice Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1. El número romano Definición de santificación La santificación es el proceso en el que un hijo de Dios cambia hacia la santidad progresivamente en el Espíritu Santo, mediante la oración y la palabra. La palabra santidad se deriva del verbo hebreo kadash. Kadash significa ser separado, purificar, cortar. El término santidad se aplica originalmente a Dios. Dios es sin pecado y es puro. Se diferencia de toda la creación. Levítico 27 dice Santificaos pues y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Dios es lleno de majestad y gloria divina y se diferencia de toda criatura. Isaías 6.3 dice Los creyentes son llamados santos porque han sido purificados por el perdón de pecados. Por lo tanto, los creyentes viven vidas santas cuando se alejan del pecado y viven vidas limpias. Los creyentes son también santos porque tienen honor y gloria como hijos de Dios. Por lo tanto, los creyentes viven vidas santas cuando viven como hijos de Dios dondequiera que vayan. Los creyentes también son santos porque están consagrados a Dios. Porque Dios es santo. Todo lo que está dedicado a Dios o pertenece a Dios es considerado santo. Número 16.38 habla de Los incensarios de estos que pecaron contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar. Por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Dios compró a los creyentes con la sangre de Cristo y por lo tanto son posesión de Dios. Por lo tanto, la vida santa consiste en que el creyente entregue completamente su cuerpo y alma a Dios y obedezca la voluntad de Dios. La santificación comienza cuando Dios hace nacer de nuevo al pecador y le da una vida nueva y santa. Primera de Corintios 6.11 dice Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando los creyentes nacen de nuevo, se hacen cada vez más santos a través de la cooperación con Dios y por los medios de gracia de Dios. Repetimos, los creyentes se vuelven cada vez más santos a través de la oración y la obediencia a la palabra de Dios. B mayúscula La santificación es el proceso de recreación moral. Justificación es la obra de Dios por la que declara legalmente justo al hombre. Sin embargo, la santificación es el proceso por el que el carácter del creyente se va pareciendo cada vez más a la imagen santa de Dios. Este es el acto de recreación moral de Dios. Primera de Pedro 1.15 C mayúscula La santificación es un proceso continuo. La justificación y la regeneración se completan instantáneamente. Sin embargo, la santificación es un proceso que continúa hasta la muerte del creyente. Hebreos 12.14 dice Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. De mayúscula La santificación del cuerpo se completa en la resurrección. La santificación del cuerpo se completa en la resurrección del creyente. Filipenses 3.21 dice El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Tres en número romano El momento de la santificación A mayúscula Santificación posicional La santificación posicional La santificación posicional se refiere a la santificación de la identidad del creyente. Los creyentes reciben la justificación desde el momento en que creen en Cristo. Reciben la vida eterna y se convierten en hijos de Dios. Aunque la iglesia de Corintios no tenía buen comportamiento, Pablo los llama santo. Primera de Corintios 1.2 dice A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. B mayúscula B mayúscula Santificación continua La santificación continua es el cambio progresivo en el carácter del creyente hacia la santidad hasta el momento de la muerte. Los creyentes deben despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo hombre diariamente. El viejo hombre vive para sí mismo y por lo tanto está centrado en la carne, persigue la codicia y pone su esperanza en el mundo. El nuevo hombre vive para la gloria de Dios. El nuevo hombre obedece la palabra de Dios. El nuevo hombre es el espíritu que pone su esperanza en el reino de los cielos. Cuando el creyente vive según el nuevo hombre, puede parecerse cada vez más a la imagen santa de Cristo. La imagen de Cristo es el carácter santo que piensa como Cristo. Habla como Cristo y se conduce como Cristo. C mayúscula La santificación definitiva La última santificación se realiza en la segunda venida de Jesucristo. Cuando los creyentes resucitan, sus cuerpos y espíritus serán completamente santos. Cuando los creyentes resucitan, sus cuerpos serán gloriosos y no pecarán. El cuerpo resucitado tampoco envejece ni enferma y nunca muere. También es un cuerpo perfecto que no está limitado por el tiempo o el espacio y vivirá eternamente en el reino de los cielos. Esta es la santificación final. Cuatro en número romano Santificación y buenas obras A mayúscula La naturaleza de las buenas obras La santificación permite que los creyentes lleven inevitablemente fruto de buenas obras. Las buenas obras provienen del amor a Dios. Primera de Juan 5.3 dice Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El propósito de las buenas obras es la gloria de Dios. Mateo 5.16 dice Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera de Corintios 10.31 dice Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Las buenas obras se realizan mediante la obediencia a la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3.16-17 dice Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos haciendo el bien y cuando desobedecemos la palabra de Dios, estamos pecando. B mayúscula Las buenas obras no pueden ser méritos para la salvación. Las buenas obras son una obligación hacia Dios. Las buenas obras de los creyentes no pueden ser mérito para Dios. Los creyentes tienen el deber de entregar incluso sus vidas a Dios. Mateo 22.37 Las buenas obras de los creyentes no se realizan por su propio poder. Las buenas obras de los creyentes son realizadas por la gracia y ayuda de Dios. Dios dio a los creyentes nueva vida y al Espíritu Santo, haciendo posible la santificación. Efesios 2.10 Por lo tanto, los creyentes no pueden exigir recompensas de Dios por sus buenas obras. C mayúscula La necesidad de buenas obras Las buenas obras no pueden considerarse méritos para la salvación. Las buenas obras no son un medio para retener la salvación. Hay personas que reciben la salvación sin haber hecho buenas obras. El ladrón que fue crucificado con Jesús no hizo buenas obras y sin embargo recibió la salvación. Lucas 23.43 Sin embargo, Dios requiere que los creyentes hagan buenas obras. Mateo 5.16 Dios requiere buenas obras al creyente para ser glorificado. Las buenas obras son también fruto de la fe. Los creyentes del Evangelio deben dar fruto de buenas obras. Santiago 2.26 Las buenas obras son fruto de acción de gracias a Dios. Los creyentes del Evangelio deben dar gracias por la gracia de Dios y agradar a Dios mediante sus buenas obras. Aquí concluiremos la decimotercera conferencia de Teología Sistemática. Gracias.